Ese día le pregunté nuevamente a mi amigo y él me dijo Tienes que irte lo más pronto posible Le pregunté por qué y él me dijo Si se te aparece la candileja tres noches consecutivas Viene por ti y se apropia de tu alma Visita el canal Misterio.tv Encuentras el enlace abajo en la descripción Estos son los 5 videojuegos malditos más terroríficos de la historia La historia del presente videojuego ha sido una mezcla entre realidad y ficción a lo largo de los años Es por eso que muchos dudan de su existencia Pero lo cierto es que este título realizado por la empresa Cinesplosion Apareció en varias salas de juegos de la ciudad de Portland durante el año de 1981 Cuando las salas de videojuegos alcanzaban su máximo punto de popularidad El juego constituyó una revolución en aquella época Y su aspecto gráfico, de colores vivos y abundantes efectos luminosos Fue una gran atracción para todos los consumidores de videojuegos Los jugadores hacían fila para poder acceder a las máquinas Rápidamente comenzaron a darse cuenta de que el juego estaba lleno de mensajes subliminales No solo eso, además enseguida te volvías adicto Por si fuera poco, estos mensajes ocultos estaban llenos de ideas de conformismo y sumisión Algo que calzaba perfectamente con la teoría de que Polybius Se trató de un experimento del gobierno estadounidense para lavar la mente de los jóvenes Pero ahí no termina el oscuro pasado de este título Al poco tiempo de su popularidad Los jugadores comenzaron a reportar efectos devastadores en sus cuerpos Entre esos síntomas estaban ataques nerviosos, vómitos, mareos, ataques epilépticos, pesadillas nocturnas Y alucinaciones auditivas y ópticas Como aquellos que decían que mientras lo jugaban Por el rabillo del ojo podían ver rostros fantasmales Lamentablemente nunca se pudo investigar a fondo todo lo relacionado a Polybius Debido a que poco tiempo después de su lanzamiento El juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno Lanzado para la Nintendo Entertainment System en 1988 Tabú, el sexto sentido Desde el primer día levantó una gran nube de controversia Básicamente porque el título no ofrecía ningún tipo de reto o desafío para el jugador Consistía únicamente en rellenar una serie de datos personales Para generar una lectura de cartas Y finalmente Predecir el futuro del jugador tal y como se supone pasaría con el mazo original Y lo que en un principio parecía solo una predicción inocente Para despertar la curiosidad del usuario Pronto se convertiría en una espeluznante realidad Que llevaría tabú el sexto sentido A su retiro definitivo del mercado Ya sea que fuese producto de una increíble serie de coincidencias O algo mucho más oscuro y profundo Lo cierto es que algunos de sus usuarios perdieron la vida inesperadamente Muchos a tan solo horas o minutos de haber probado su destino en el juego de cartas virtuales En dos o tres de dichos casos Se comprobó que el videojuego les había presagiado la muerte Poco antes de que ocurriera la fatalidad Para evitar posibles demandas Y que el alboroto se hiciera incontrolable La gran N decidió retirarlo definitivamente de su catálogo de juegos Esta ha sido una de las pocas veces en que Nintendo Gran amiga de la censura y lo políticamente correcto Dio luz verde a uno de los videojuegos más oscuros del siglo pasado Si existe un título considerado como un verdadero videojuego asesino Ese es Berserk Entrega que fue lanzada en 1980 de la mano de Stern Electronics Para las máquinas arcade y algunos sistemas Atari Donde la base del videojuego consistía en escapar de un laberinto lleno de robots Este título quedó marcado por dos cosas inéditas hasta la fecha de su lanzamiento Una es que fue el primer videojuego en registrar una voz Cuando el jugador se mantiene quieto por unos minutos Se pueden escuchar las palabras Alerta, intruso Lo otro es que es el primer videojuego involucrado en la muerte de un jugador Un joven de 19 años que tras alcanzar el récord de puntuación máxima de 16.660 puntos Y hacerlo público Sufrió de un ataque al corazón en 1981 Esto solo hubiese quedado como una triste anécdota De no ser que un año después en octubre de 1982 Un jugador identificado como Peter Burkowski Alcanzó la segunda mejor puntuación Solo para segundos después caer al suelo producto de un ataque al corazón Ninguno de los dos análisis forenses revelaron problemas cardíacos en las víctimas Ambas muertes siniestramente parecidas Relegaron a Berserk a la selecta y oscura lista de videojuegos malditos Y desde ese momento pocos jugadores han querido figurar en la lista de mejores puntuaciones de Berserk ¿Te atreverías a superar el récord? Es a partir del puesto número 2 que entramos en toda regla En los videojuegos que más desgracias, directa o indirectamente han provocado a su paso Seas o no sugestivo a creer en esto Es imposible negar que la creación de estos títulos solo trajeron calamidad y muerte Lair es un videojuego lanzado para Playstation 3 en el año 2007 sin pena ni gloria Sin embargo la razón por la que figura en esta lista tiene que ver con el desarrollo tras el título Y es que desde el comienzo parecía que el juego daba avisos de que sería un error colosal Los creadores reportaron que sufrieron importantes e inusuales fallas técnicas Que retrasaban una y otra vez el desarrollo del título Mientras el juego se idealizaba como una de las grandes promesas de la pasada generación de consolas El estudio a cargo del proyecto sufría de todo tipo de calamidades El equipo tecnológico fallaba Apagones de energía Información que no se guardaba correctamente en los discos duros Y como si se tratase de una epidemia Miembros del equipo, incluso familiares, comenzaron a enfermar masivamente Llegándose a reportar numerosas muertes El ambiente depresivo, lúgubre y sin vida del estudio No ayudó a que el producto final fuera de la calidad esperada Y las críticas asolaron al videojuego y la compañía Que vio como sus peores temores se hicieron realidad Meses después de su lanzamiento Factor 5 Responsable de la creación del título Tuvo que cerrar sus puertas con una deuda financiera impagable Resulta difícil no encontrar un paralelismo entre el juego del puesto anterior Y la historia de E.T. el extraterrestre Considerado no solo como el peor videojuego jamás creado Sino también como el responsable del declive de una de las compañías más legendarias En la industria del videojuego Tras el enorme éxito de la película de Spielberg La compañía Atari, en ese momento la mayor exponente de los juegos de video Estaba lista para dar el paso más ambicioso de su historia Desembolsaron la estratosférica cifra de 21 millones de dólares por los derechos del personaje Más otros tantos millones en publicidad La apuesta era arriesgadísima pues de salir mal Sometería a la compañía en un estado crítico Sin embargo tenían tanta confianza en sí mismos Que la posibilidad era incontemplable Pero como suele suceder cuando un producto tiene éxito por sí solo La mediocridad se unió peligrosamente con el derroche de dinero Se agendaron a un solo ingeniero para la programación total del juego Y por si fuera poco, solo le dieron 5 semanas para presentarlo Mientras que la programación de un juego en circunstancias normales Era de 6 a 8 meses El resultado Un juego decepcionantemente mediocre Vulgar e insulso que no provocó ninguna gracia al público Y que finalmente terminaron de enviar al abismo del fracaso A partir de ahí Atari viviría sus momentos más agónicos Miles de personas quedaron desempleadas y en bancarrota Familias destruidas financieramente sumidas en la depresión y la miseria Los millones de cartuchos que no se vendieron Fueron enterrados en el desierto de Nuevo México Para así por fin terminar con la pesadilla Este videojuego no solo destruyó una importante compañía Sino que amenazó peligrosamente con acabar con toda la industria Y quieres saber lo más irónico Hoy estos cartuchos desenterrados del desierto Valen una pequeña fortuna Imagínate cómo se deben sentir los responsables del desastre Tras el videojuego de E.T. el extraterrestre Tras el videojuego de E.T. el extraterrestre